mi nombre es John Levy gracias por estar aquí gracias por suscribirse comentar y compartir recuerde que todas estas noticias la puede ampliar en johnlevy.com las noticias como son gracias por suscribirse ustedes son la magia que hacen que crezca este contenido y que se llama lechuga república dominicana que dio unas declaraciones incendiarias recientemente la vamos a ver y luego vamos a leer una información sobre ese sobre el mismo sujeto yo voy a poner el vídeo está tanto en mi grupo de telegram como en mi grupo como mi grupo de whatsapp lo publiqué en twitter también esto técnicamente se volvió viral salió en todos los medios pero vamos a escuchar lo que dice el señor lechuga vamos vamos a escuchar este señor el tiempo nosotros debemos tener una representación de descendencia haitiana que proteja los derechos de los haitianos que viven en la república dominicana en la cámara alta y en la cámara baja siempre lo he pensado no sé si sonar e impopular con esto pero realmente nosotros aquí hace tiempo debió se debió de tener una legislación descendiente de haitianos aquí en el país son lady puntocom ese que usted oye hablando así el tal lechuga vamos a organizar las cosas vamos a ir de desorden al orden ese señor llamado lechuga lo primero es que fue cancelado de el gobierno primero del pld yo tengo mis apuntes ustedes lo vieron en pantalla primero fue cancelado del pld por estar involucrado en el caso medusa alegadamente pero se estima que ahora está insertado en el gobierno del cambio en el prm dice aduana cancela lechuga por ser vinculado al caso medusa el comunicador miltor condero alias el alias lechuga fue desvinculado este viernes de la dirección general de aduanas luego de ser mencionado en el expediente acusatorio contra el ex procurador general de la república jan alén rodríguez y demás implicados en el denominado caso medusa correo desempeñaba como coordinador de prensa de aduanas y también devengaba un salario de unos 75 mil pesos mensuales en la procuraduría general de la república dos sueldos como coordinador en la coordinación nacional de modelo de gestión penitenciaria vaya sin embargo lechuga nunca desempeño el cargo citado en la procuraduría aunque si cobraba una botella además es corrupto el izquierdista además siempre de acuerdo con las autoridades el comunicador figuraba como accionista de una de las empresas investigadas y que ofrecía servicios a la procuraduría general de la república además y perdón además de que rodríguez en el caso medusa están implicados además de rodríguez en el caso medusa están también implicado miguel tatatac que dice la acusación en el documento la solicitud de medida de cohesión el ex procurador ya galán rodríguez y comparte se indica que los imputados utilizaban la procuraduría para distraer cuantiosas sumas de dinero está trata esa parte ya usted la conoce pero qué pasa el señor lechuga según la información que uno maneja supuestamente se ha movido está ahora pegados no sé si me mencionaron a milagros germán me mencionaron unas cuantas personas el punto de que el señor lechuga se está buscando su cuarto en el gobierno del prm también no sé ustedes saben nosotros hemos denunciado constantemente que hay una agenda en república dominicana antidominicana pro haitiana que lo que busque eso individuos como el tal lechuga que creen una narrativa una retórica en donde nosotros de alguna manera hemos históricamente maltratado a los haitianos cuando ha sido total y absolutamente lo contrario yo publiqué un vídeo en tiktok allí vea lo que le preguntaba lechuga que dónde está esa delegación haitiana dominicana que va a proteger a los dominicanos en haití porque no vemos el interés de los haitianos usted no beso muy pocos los vídeos que usted ve en redes sociales de haitianos defendiendo los intereses de república dominicana y no solamente república dominicana que van a ser países como panamá que van a ser países como chile que van a ser países como ecuador como méxico que expulsan a los haitianos de sus países allá en esos países se va a crear delegación también república dominicana serían uno de los pocos países en el mundo que aún a una nacionalidad que es abiertamente enemiga porque los haitianos no son nuestros amigos hay un término nuevo los términos que la izquierda quiere usar siempre lo que esto está deparciendo el odio yo hice un vídeo recientemente en donde yo le decía lo voy a volver a repetir aquí no se deja amedrentar por los términos que la izquierda quiere utilizar para vernos como los malos no lo que defendemos el país somos los buenos los malos son ellos que son unos traidores y quieren utilizar ahora el término de racista de xenófobo de que tú estás esparciendo el odio por tú decir la verdad en twitter me caen entre todo pero a mí me gusta a mí me encanta que me tiren a mí me gusta que me dejen los comentarios que me dejan porque eso significa que estamos llegando leas el libro la 48 leyes del poder si usted no crea enemigos si usted no tiene enemigos usted está haciendo algo mal en la vida usted debe tener contrarios en la vida gente que lo detracte yo te voy a medir por la calidad y la cantidad de enemigos que tú tienes si nadie detracte el trabajo que te está haciendo pues no está haciendo un buen trabajo si solamente te tiran flores no está haciendo no eres relevante preocúpate el día que tú poste es una foto pongas un tweet o hagas algo y nadie te detracte eso significa que eres irrelevante por eso mientras más personas en los comentarios van y me comentan sandeces y parates haitianos que comentan mucha mierda mucho disparate perdón el lenguaje corta eso editor porque hay niños que ven este contenido no quiero ofrender a los padres que ponen a ver este contenido que es mucha gente mientras más te detracte más estás haciendo un buen trabajo vamos a poner que hace chile en este caso que tiene que hacer chile en este caso eso fue un haitiano en el aeropuerto de chile que le estaban cobrando más por los tickets de avión porque llevaban equipaje de la cuenta el haitiano se encoleró como hacen ellos siempre mire y mire el desastre que hace ese haitiano en el aeropuerto de chile te cree que eso es posible que tiene que hacer chile para ellos crear una ley especial para los haitianos sin duda alguna este tal lechuga es uno de las izquierdas rancias que tenemos en república dominicana antidominicano que quieren todo todo menos el bienestar de los haitianos menos el bienestar de los dominicanos yo le preguntaba al mismo lechuga ese fue uno de los comentarios que yo hice que hacemos en estos casos en los casos que los dominicanos son tratados así mire mire eso mire como los haitianos detienen inmediatamente a un dominicano que fue encontrado del otro lado de la frontera en haití lo enviaron de regreso a rd sin embargo los haitianos quieren venir a república dominicana llaman racista porque lo deportamos increíble que república dominicana es uno de los pocos países en el mundo que por defender su frontera estilado de racista cuando nosotros tenemos una cantidad alta de dominicanos negros nosotros somos todo menos racistas hemos sido el país que históricamente mal hemos dado la mano a los haitianos el mismo pabel y saque ministro de este gobierno o era ministro de este gobierno donde son no sé dónde mandaron ahora ese salado no me acuerdo quiere decir que nosotros no queremos saber de los haitianos por negros y racistas señores lo que más tenemos son dominicanos por negros y pobres lo más que tenemos en república dominicana es dominicanos negros y pobres eso es lo que más tenemos en república dominicana pero vienen estos izquierdistas esta gente estúpida como lechuga y quiere crear esa retórica que delegación ni maldita delegación lechuga vete para haití a defender los derechos de los haitianos allá a ver vamos a ver cuánto tú dura y es a todos los niveles la vicepresidenta de república dominicana dice el estado no está para criar necesitamos fortalecer la paternidad responsable crece crece en escuelas de matrícula haitiana si baja la de la nativa dominicana la vicepresidenta dice a ese medio que revise sus fuentes no es una mentira pero el gobierno de luis abinader un gobierno indolente que no le importa el dominicano que luis abinader no le importa para hacer pasar vergüenza a ninguno de sus funcionarios en ningún momento eso lo hizo recientemente un vídeo que viral se volvió yo voy a ver si lo tengo por aquí porque el tipo es un faraón el tipo es lo mejor al tipo hay que lamberle caerle atrás lo y abinader es el tipo más nefasto que yo he podido conocer más vende patria más doble moral que existe y lo peor es que ese señor le miente en la cara al pueblo dominicano y el dominicano se queda como que no fue con él eso lo que más molesta son los que más llama la atención que nosotros somos un pueblo de lambones vivimos tratando a los políticos como si ellos fueran mejores que nosotros cuando no lo son los políticos son servidores públicos señores pero nosotros queremos tratar lamentablemente a los políticos ando buscando un vídeo aquí como que ya están por encima del bien y del mal y no es así señores los políticos están para servir y con respecto al señor lechuga y lo que dice la vicepresidenta no puede haber paternidad responsable en república dominicana cuando ustedes se han encargado de quitarle los trabajos a los dominicanos y dárselo a los haitianos que le dijo el presidente luis abinader a césar méndez presidente del prm en barcelona mire lo que le hace luis abinader al presidente del prm en barcelona pero eso lo empuja mire mire eso mire eso me empuja me entiende ese luis abinader un tipo que se pasó haciendo todas las consultas del mundo en todos los pueblos para no hacer absolutamente nada y tienes birros como tal lechuga para meternos por boca y nariz la invasión haitiana que tenemos y que nosotros ahora por defender nuestro país estamos esparciendo el odio tú sabes quién esparce el odio los miles de dominicanos que son puestos en 29 por nacionales haitianos sin piedad las escuelas desde república dominicana llena de haitianos ahí donde no van a joder porque mientras los haitianos están preparando el suelo dominicano sin renunciar a su pensamiento de que república dominicana les pertenece nuestros hijos lamentablemente están en una esquina escuchando de bo fumando juzga y no haciendo absolutamente nada con su vida déjame saber qué opinas en comentarios john levy.com las noticias como son visita mi página john levy.com john levy.com las noticias como son en donde tienes las noticias actualizadas de lo que está pasando ahora mismo en república dominicana y el resto del mundo nos vemos para ir por allá no hay tiempo para más buenos días buenas tardes buenas noches recuerda comentar y compartir un abrazo grande hasta pronto no hay tiempo para más buenos días